hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos con los desafíos de deathpool así que rápidamente se activaron los desafíos de acturas y que de tour así que vamos a ir al pase de batalla rápidamente vamos a ver qué nos traen los desafíos de deathpool el día de hoy así que vamos a entrar al conducto de aire y vamos a entrar ahora al ordenador los desafíos del tour de la semana número 9 así que vamos a ver qué desafíos nos trae el día de hoy de la semana número 9 encuentran los pantalones cortos de deathpool así que vamos a ir a donde se encuentran los pantalones cortos de deathpool el día de hoy creo que es la última semana así que vamos a entrar vamos a ingresar y vamos a encontrar no está en ninguna de estas ubicaciones así que vamos a ir a la gente mía si vamos a encontrar los pantalones de deathpool aquí en esta zona en este sillón se encuentran los pantalones cortos de deathpool así que lo tomamos y cumplimos este desafío el día de hoy semana número 9 así que rápidamente vamos a entrar al conducto de aire y ver el segundo desafío vamos a entrar al ordenador y vamos a ver el segundo desafío dice saluda los pantalones de deathpool y vamos a obtener este estilo así que amigos hasta aquí que llega el vídeo voy a hacer otro vídeo corto y lo voy a dejar en la descripción del de este mismo vídeo para que ustedes lo vean te pido por favor no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal obviamente si mi contenido te ha ayudado el día de hoy como siempre amigos míos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto amigos